Señor, mi vida ofrece como prenda de amor y sacrificio Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como prenda viva hacia tu altar Ven para adorar, ven que yo nací ante mí Su querer, haz lo que está en tu corazón Y que cada día yo pueda matrimar Estar a tu lado, estar a tu lado Estar a tu lado, Señor Ven para adorar, ven que yo nací Haz de mí tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día yo pueda matrimar Estar a tu lado, estar a tu lado Estar a tu lado, Señor